Hola, mi nombre es Marianela Takamura y sobreviví al COVID-19. En junio del 2021 me detectaron COVID, el 3 de julio ingresé a cuidados intensivos. A pesar de haber tomado todas las precauciones y las recomendaciones, me contagié, eso generó que pasara 75 días en UCI. Si bien ahora la variante Omicron es mucho menos crítica para generar un caso que pueda llevar hospitalización y UCI, es mucho más contagiosa, por eso, por tu salud, por la salud de tus seres queridos, no bajemos la guardia y continuemos cuidándonos. Recuerda las recomendaciones, usa la mascarilla correctamente, evita acudir a lugares cerrados con afluencia de público, lávate las manos periódicamente por más de 20 segundos. por los seres queridos, por tus amigos, por tu familia, cuidémonos, cuídate, recuerda que juntos vamos a poder mantener nuestra salud y mantenernos saludos. ¡Gracias!